Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Dice, el vertido del río desnuda la vulnerabilidad de Guayaquil. ¿Tan cierto resulta cuando uno lee esta clase de informaciones? Sí, es muy cierto, porque la fuente de agua nuestra viene del río. O sea, no hay ninguna otra más fuente que esa. Y es bueno, por el otro lado, o sea, si le voy a sacar el lado positivo de toda esta desgracia, es que nos estamos dando cuenta de cuánto dependemos de un recurso hídrico. Es como cuando pasó el 16 de abril el terremoto, usted podía ver que la gente lo que pedía primerito era agua. Y cuando ayer nos comunicaron que había una escasez de agua, las personas se preocupan y dicen, no, no puedo tomar el agua, tengo que ir a comprar agua, se desabasteció Guayaquil de agua, o sea, de agua embotellada. Entonces, lo que nos da es un sentido de que la importancia de ese recurso hídrico, ya era hora de que nos demos cuenta de lo que necesitamos al río Daule. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, ¿el municipio está o no está preparado para cualquier situación como esta? Bueno, lo que veo es que están preparados en el sentido de que, como tienen a la concesionaria, que es Interagua, tienen un periodo para mantener agua, son creo que 36 horas. No sé si 36 horas es suficiente para 3 millones de habitantes y 3 millones de habitantes que no sabemos cuidar el agua, porque también tenemos que tener políticas, si hay escasez, tiene que haber unas políticas a rajatabla de consumo, entonces, para que pueda durar un poco más. Entonces, creo que esto les va a llenar las alertas. Lo otro es que Interagua estaba produciendo más agua de la que se consumía en Guayaquil. Entonces, ese también es un desperdicio del uso del agua, ¿no? Produces más de lo que consumes y no lo puedes vender, eso es un desperdicio. Entonces, creo que ahí hay que modificar más o menos la manera en que se está operando el recurso hídrico. La ciudadanía también debe tomar conciencia, usted lo decía ahí en su última intervención, en su última parte, pero esa conciencia de la ciudadanía yo creo que todavía no la toma realmente en serio, porque el porcentaje de agua en el mundo, y más aún en una ciudad como Guayaquil, no es que la tenemos así como en el 90%, es un porcentaje mínimo de agua en el mundo. Un porcentaje mínimo es casi el 2% del agua a nivel mundial es agua dulce, y de eso la que está disponible es menos, porque el agua dulce está congelada en ciertas partes del mundo. El 1.6% corresponde a los polos, por ejemplo, del agua. El 2% es de aguas dulces, el 0.36% corresponde a las aguas subterráneas, y los restantes 0.04% de las aguas superficiales como son los ríos, lagos, lagunas y... Así es, es mínimo. Y la gente todavía no termina de entender que es mínima, no creo que porque vivimos en este mundo tenemos agua regada por todas partes. No solamente eso, sino que la gente no se da cuenta porque ve el recurso agua, o sea, lo ve. Está ahí y dice abundancia, exactamente, pero eso es un río contaminado. Lo que ha pasado con la contaminación es una cosa muy puntual, pero desde el 2011 venimos determinando la contaminación del río Daule, que tiene más de 200 kilómetros. Exactamente, lo hizo la Universidad Agraria, el estudio, y cuando sale, el río Daule, cuando sale de la represa Daule-Peripa, que eso es en Manaví, en el Cantón Pichincha, sale con cero oxígeno, y de ahí como que va recuperando el oxígeno, pero a medida que lo va recuperando vienen, por ejemplo, las aguas residuales de recintos, de pequeños poblados, los fertilizantes, los agroquímicos. Entonces, ni bien quiere como que mejorarse la calidad, lo agolpan o lo golpean con tanta contaminación. Hay contaminación de hidrocarburos, este no es un caso aislado, si existe, de hecho se han determinado ese tipo de contaminación. Entonces, creo que lo que nos ha faltado es un poco más de control, control por parte de todos, de los municipios que tienen las ciudades o las poblaciones o las industrias asentadas cerca del río. También control por parte de, por ejemplo, Senagua, el Ministerio del Ambiente, que son los que son encargados del recurso agua. Y eso hay que entenderlo, quién es el encargado del recurso agua, son las instituciones nacionales, pero la contaminación usualmente pasa en un cantón. Entonces, hay que coordinar y realmente sancionar, y sancionar con ejemplo. Hay un delito ambiental contra el medio ambiente, hay delitos contra el medio ambiente, pero hay un delito contra el agua, y ese delito se tipifica y en este caso que hemos visto es muy probable que se deba de llegar a la Fiscalía para que haga la indagación. Y adicionalmente hemos visto una carta del representante legal de la empresa donde a confesión de parte relevó de prueba. O sea, entonces, yo estoy esperando que ya se inicie ese proceso en la Fiscalía porque los delitos ambientales son de acción pública. Entonces, ya el fiscal, cualquier fiscal podía haber iniciado. Iniciado. Exactamente. Y el municipio tenía que haberlo entregado eso a la Fiscalía inmediatamente para que haya este proceso de investigación. Y obviamente como hay responsabilidad penal para las compañías, la compañía no estará exenta, ni su representante legal, ni todos los que están en esa línea directa de haber hecho las cosas adecuadamente. Falta un control en la margen del río, de todas las industrias. Totalmente, totalmente. De hecho, por ejemplo, todavía se siguen dando urbanizaciones donde en vez de preservar las orillas del río, lo que hacen es talar. Y lo que necesitamos es preservar el río, o sea, mantener ese cauce bien, hacer que las aguas residuales que se botan al río, se boten con calidad. Si no vamos a tener un estero salado como lo teníamos hace 20 años, eutroficado, que significa sin oxígeno. Y si nosotros dependemos de eso, y depende también todo lo que viene río abajo, porque río abajo también hay otras poblaciones. Claro, no solamente es Guayaquil. Exactamente. Es verdad. Y también tienes otras actividades también. La minera, por ejemplo, en algunos sectores de otras regiones. Sí, en Tenguel. Tenguel es una de ellas. En Tenguel. Y el río Tenguel desemboca también en el Golfo de Guayaquil. Pero además hay otras actividades, como la actividad pesquera. Entonces, es una especie de como de falta de solidaridad, o falta de visión de lo que la ciudad necesita, y lo que hay que preservar también para otros que están río abajo. Abogada, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. De nada, gracias. Gracias a la abogada Inés Manzano, especializada en Derecho Ambiental. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. ¿Hacemos la pausa? Hacemos la pausa y enseguida regresamos.